Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el Charlie Show de la victoria 1 por 0 de 11 Caldas de Manizales sobre el Junior de Barranquilla. Hombre, el Junior de Barranquilla cada vez que coge un avión se complica. Y en este caso, el 11 Caldas de Manizales sin tener un buen primer tiempo fue efectivo y la pelota quieta le dio los tres puntos al equipo de Juan Cruz Real, que nuevamente en condición de visitante no cuaja. Es un equipo que no cuaja. Es un equipo que no tiene ni la presión que muestra en Barranquilla, ni tampoco la efectividad. Es que le cuesta demasiado al equipo de Juan Cruz Real en condición de visitante. Es un león, es una fiera, es una pantera en Barranquilla, pero cuando sale del Metropolitano se vuelve un lindo gatico. En esta oportunidad contra un 11 Caldas que jugó mucho mejor en el segundo tiempo, que al menos tuvo opciones, y que de alguna u otra manera tuvo la efectividad que no tuvo el Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla que sigue haciendo cambios, cambios que no le gustan a muchos, pero que también le ha faltado la efectividad. Y en esto hay que ser claros. Así duela y así ya sea recurrente, el momento de Miguel Ángel Borja no sigue siendo bueno. La verdad, el momento de Borja le está costando a la hora de la definición, y a la hora de la definición a Borja también le está costando puntos al Junior de Barranquilla. Será momento de respaldar o al menos darle la oportunidad, cuando se recupere por supuesto, a Fernando Uribe. Será el momento de Uribe en el Junior de Barranquilla. ¿Usted qué haría con Miguel Ángel Borja? Un jugador que lo apreciamos mucho, que lo queremos mucho, pero que no está pasando por su mejor momento, que le está costando marcar goles. Tuvo una clara al final, una muy clara al final, y no pudo rematar. Pero más allá de individualizar los problemas del Junior, creo que el Junior de Barranquilla, que ya suma tres derrotas consecutivas en condición de visitante, hoy dio un paso hacia atrás. Porque con Santa Fe dio un paso hacia adelante, y es más, no mereció perder. Pero hoy, contra 11 Caldas, tampoco mereció ganar, porque le costó mucho con la pelota, porque no hizo daño, porque no presionó arriba, y porque al final se fue quedando sin aire. Y ahí ya hay que empezar a revisar, porque si vienen rivales también muy exigentes para el equipo de Juan Cruz Real, se va a enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, que también le pasa prácticamente lo mismo. Que es muy fuerte en condición de local, pero en condición de visitante, es un lindo gatito. Tendrá que replantear entonces Juan Cruz Real, tendrá que pensar en qué modelo de juego usar para estos partidos. Si va a presionar arriba, que lo haga decididamente, pero si va a defender el espacio, que lo haga entonces con los jugadores que le pueden cumplir ese tipo de función. Y desde ahí creo que estuvo el problema. Fue un equipo que perdió la pelota, que se la quitó el cuadro de 11 Caldas, y no pudo presionar alto, no pudo recuperar. Por más allá que en el segundo tiempo haya mejorado y haya tenido cierta fluidez, este junior en condición de visitante sigue dejando muchísimas dudas. ¿Por qué no tener la continuidad? ¿Por qué cambia tanto el equipo de un estadio a otro? Va a tener entonces que empezar a revisar el técnico Juan Cruz Real. Que ya le están cayendo, por supuesto. Que ya le están diciendo que lleva tres derrotas consecutivas, pero que se les olvida también que lleva tres victorias consecutivas en el Metropolitano. Hay cosas que revisar. Este proceso, si bien empezó dando resultados, ya dio resultados, al menos en condición de local, tiene que mejorar y apetar algunas tuercas en condición de visitante. Hay que desahogarse. Desahógase usted también a través de los comentarios que tiene aquí abajo y también suscríbase. Desahógase. ¿Qué le pasa a Junior de Barranquilla? ¿Hay que cambiar? ¿Quién hay que cambiar? ¿Qué hay que meter? El tema de Fabián Ángel seguramente también saldrá, porque se habló mucho en la previa de la posibilidad, al menos que el técnico dijo que no iba a contar con él en este partido. Será Fabián Ángel un hombre que pueda darle soluciones en el medio del campo a Junior de Barranquilla, sobre todo en los partidos de condición de visitante, porque creo que en condición de local está muy aceitado. Pero preocupa, desahógase. A mí me preocupa desde ya el Junior de Barranquilla en condición de visitante. Muy bien en condición de local, pero también hay que darle resultados, porque al final el hincha quiere resultados, sobre todo en condición de visitante. Hoy el juego tampoco nos dio esa tranquilidad. Contra Santa Fe se perdió, pero el juego dio tranquilidad. Hoy contra el equipo de Once Caldas, ni el resultado ni el juego. Hay que mejorar. Desahógase aquí. Nos vemos. Chao.